Otoño Otoño dime dónde dormirán hoy tus hermanos Otoño dímelo hoy Otoño eres de grises muros como el mármol Otoño seguirá el fuego en la corteza de tu árbol Otoño dime Dímelo hoy Otoño hoy Otoño Otoño Dímelo hoy Dímelo hoy Dímelo hoy Dímelo hoy Otoño Dímelo hoy Dímelo hoy Dímelo hoy Dímelo hoy Dímelo hoy ¡Un aplauso fuerte para el vivo en el bajo! ¡Un aplauso fuerte para el vivo en el bajo! ¡Un aplauso fuerte para el vivo en el bajo!